Bueno, entonces como se tenía pensado, se va a hacer una extracción de ADN a partir de una fruta, en este caso banano. Los materiales que vamos a utilizar, que ya se habían mencionado anteriormente, pues en el caso del banano no vamos a utilizar el banano completo, solamente utilizamos medio o un cuarto dependiendo del tamaño de la fruta. Alcohol, que ya se había recomendado dejarlo en nevera para que estuviera frío, ya que es un poco más eficiente el efecto o surge mayor efecto frío. El embudo, agua, que ya hemos mencionado varias veces, agua en este caso mineral. Jabón líquido, una jeringa para medir la cantidad de mililitros, unos recipientes de cocina, un recipiente en especial como este, para luego poder ver las fases, la división de las fases cuando vayamos a extraer el ADN. Yo tomé recipientes de cocina como este, para hacer luego las mezclas del extracto del banano con las soluciones que se van a crear. También un recipiente un poco plano como este, para hacer el puré del banano, para poder triturar el banano con ayuda de un tenedor, una cuchara. Y un paño, que nos va a servir junto con el embudo como una especie de colador, pero en este caso, pues digamos que es más el poro del paño, el espacio del poro del paño, digamos que es un poco más reducido. Entonces hace que ningún material vegetal pase por el filtrado que se va a hacer. Entonces lo inicial es tomar el banano, el primer paso digamos que es trozar las células, trozar con un tenedor el banano en un recipiente. Entonces, iniciamos con esa parte, vamos aquí a pelar el banano y con ayuda de un poco de agua. Entonces, vamos a empezar a triturar el banano. Echando un poco acá, triturando un poco. Y le vamos a poner un poquito de agua, para que, de agua mineral. No es mucha, solamente para que, pues digamos que, ayude a salir de pronto de el material vegetal, de todo lo orgánico, lo que corresponde a las células que estén en una suspensión, para que luego sea más fácil. Nos queda como un puré, queda bastante densa esta, esta masa que se hizo acá. Entonces vamos a seguir agregando el otro poco de agua. Bueno, vamos a hacer más exactos y vamos a ver cuánto le estamos agregando de agua. Una, dos, tal vez tres cucharadas. Con eso está bien. Aquí ya queda un poco más acuosa, ya queda más líquida. Ahora, tratemos de, lo que todo quede bien troceado, todo quede bien. Que no queden trozos tan grandes, para asegurarnos de que sí están saliendo. De pronto las células de su, de su banano, del banano que estamos triturando acá. Vamos a agregar otro poco de agua. Uno, dos. Bueno, esta parte ya está más líquida. Vamos a ver con el tenedor, no se puede trocear tanto más. Bueno, entonces, digamos que con esto nos aseguramos de que las células queden libres en el medio líquido. Vamos a dejar esta solución de un lado. Vamos a utilizar otro recipiente. En este vamos a preparar una solución. Esa solución la vamos a llamar una solución de lisis. Cuando pensemos en una solución de lisis, pensemos en la palabra lisis significa romper. En este caso, lo que nosotros queremos romper es la membrana de las células. Entonces, nosotros habíamos pedido, por ejemplo, un detergente. No tiene que ser de esta marca, puede ser cualquier otro. Pero la función de los detergentes es, digamos, romper la grasa, quitar la grasa. Y si nosotros recordamos, la membrana de las células está conformada por lípidos. Esos lípidos son grasa. Entonces, lo que nosotros queremos es romper esos lípidos, esas uniones de lípidos, para que el contenido celular quede libre en el medio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta solución? Vamos a llevar un contenido de, con la cuchara de jabón, vamos a poner acá dos cucharadas de jabón. Queda bastante pegado a la superficie, adherido a la superficie de la cuchara. Entonces, le vamos a poner otro poco, porque no bajo todo. Bien. Entonces, son dos cucharadas de jabón. Vamos a colocar también, agregarle a esta mezcla, dos cucharadas de agua. Opa. Una. Dos. Menos un poco al inicio. Y vamos a agregarle una pizca de sal. No lo habíamos mencionado al principio, pero uno de los ingredientes es la sal. Entonces, vamos a tomar una pizca. Cuando pensemos en una pizca, digamos que es todo lo que nosotros alcanzamos a coger con los dos dedos. Entonces, por ejemplo, si esta viene siendo la sal, agregamos esta pizca. ¿Cuál es la idea? En este caso, la sal, si nosotros pensamos en esa fórmula química, el cloruro de sodio, esta sal, con este sodio, mantiene las hebras del ADN unidas. Entonces, ¿por qué? Si nosotros recordamos, la estructura química del ADN tiene unos grupos fosfatos que tienen una carga negativa. Entonces, lo que trata de hacer esta sal con su guión positivo es mantener estable esta secuencia de ADN. Entonces, vamos a empezar a revolverla, listo, sin hacer espuma. Entonces, no nos interesa que se forme espuma. Vamos a mezclarla acá. Mientras que se disuelva bien la sal. Que se mezcle el agua con el jabón, el jabón líquido, ese detergente líquido. Bueno, parece que ya no se ve el jabón de fondo. Tampoco se alcanza a ver dónde quedó la sal. Tal vez con dos minutos es suficiente para que quede bien mezclado esta solución de lisis. Digamos que a nivel de laboratorios de genética y molecular, donde hacen este proceso un poco más estricto, los ingredientes que ellos utilizan, los reactivos que utilizan más bien, son, digamos, lo más específicos. Entonces, la idea es que al final ellos obtienen un ADN puro, limpio, libre de contaminantes, de cualquier sustancia celular, de cualquier elemento organelo celular, para que pueda ser útil el ADN al final en los procesos que se necesitan a nivel de laboratorio. Como tercer paso, vamos a agregar a esta solución, 4 cucharadas de esta solución de banano que tenemos de este lado, y vamos a revolver de 3 a 5 minutos. Entonces, vamos a tomar 4 cucharadas. 1, 2, 3, 4. Entonces, empezamos a ver el reloj, marcamos 5 minutos. La idea es que todo el contenido que quedó en esta solución ya mezclada con la extracción del banano y con la solución de lisis, esta tenga contacto con todo lo que tiene el banano. Recordemos que la idea de la solución de lisis es romper la membrana celular. Cada protocolo de extracción de ADN, digamos lo que ya hay en la literatura, un protocolo específico para cada tipo de tejido. Este es un tejido vegetal, es una fruta, digamos lo que no es tan complejo como si habláramos de un tejido animal. De pronto de piel, de pronto de sangre, de pronto de un folículo capilar. Entonces, hay reactivos específicos, hay sustancias o elementos que son específicos. Gracias. 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 Por ejemplo, a nivel de protocolos ya en un laboratorio hay reactivos que son bastante eficientes. No utilizan cualquier elemento como detergente. Utilizan, por ejemplo, un bromuro, desetilmetrimetilamonio como detergente y para evitar la degradación del ADN. O la interacción del ADN con carácter enzimático. Utilizan un producto o un reactivo que se llama ETA. Que es un ácido etilén de amonio tetraacético. Entonces, digamos que es más específico. Lo hacen un poco más aislados. Inclusive hay también algunos reactivos que son orgánicos y que se tienen que utilizar en una cámara de protección para que no se contamine. Bueno, parece que ya se cumplieron los cinco minutos. Entonces, el siguiente paso es filtrar esta solución con ayuda del embudo. Entonces, vamos a necesitar otro recipiente. Yo voy a utilizar uno muy parecido con ayuda del embudo y del papel filtro. Entonces, lo vamos a disponer de esta forma. Esta toalla de cocinera era bastante grande. Yo la corté, pero sin embargo sigue siendo grande. Entonces, vamos a colocar esto de esta forma. La idea es que todo el embudo al interior esté cubierto. Para que no se nos vaya a pasar del otro lado el contenido de esta mezcla sin filtrar. Entonces, vamos a filtrar la solución con ayuda del embudo y el papel de cocina o el papel absorbente. Así que vamos a retirar esto de acá. Vamos a hacerlo de a pocos para que le dé tiempo. Que baje también toda la solución que tiene que pasar del otro lado. De pronto, si se agita un poquito se le ayuda un poco. Gracias. 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 A veces en la parte de la salida del embudo, digamos que se llena de mucho banano, de fragmentos de banano que quedaron muy grandes. Entonces, con ayuda de la cuchara, vamos a tratar de moverlos un poco para que baje de esta forma. Para que baje un poco el contenido porque se está, digamos que taponando ahí la salida del banano. Y la agua de baño. Todavía queda un poco acá. Todavía queda un poco acá, entonces se sigue moviendo acá. Bien, pues aquí ya quedó, digamos que la parte vegetal. Los trozos grandes de banano que no se pudieron triturar bien. Ya quedaron de este lado toda la parte del banano que no se trituró. Como último paso, vamos a tomar de este filtrado 5 mililitros de la solución en un recipiente como estos. Digamos que nos sirve porque al ser más reducido de, digamos, de diámetro, el recipiente a nivel de laboratorio no es lo que utiliza. Por ejemplo, podría ser una probeta, pero pues no tenemos una probeta en casa. Podemos utilizar este tipo de copas. Entonces, vamos a medir 5 mililitros de nuestra solución y lo vamos a mezclar con 15 mililitros de alcohol frío. Entonces, este alcohol que está en nevera, ¿cierto? Vamos a tomar 15 mililitros de este inicialmente para no contaminar la jeringa y luego meterla acá con el contenido de jeringa. Entonces, en este caso, la jeringa que yo tengo acá es de 10 mililitros. Entonces, vamos a medir 10 al inicio y luego... Entonces, para mostrarles acá, acá marcan los 10 mililitros. Vamos a darles... Ya van 10. Me hacen falta 5. Y aquí, de este lado, me marca los 5. Entonces, con esto ya tengo... A nivel de laboratorio no utilizan, por ejemplo... La nevera, digámoslo, sino utilizan hielo frío... Hielo, perdón, hielo seco o utilizan nitrógeno líquido. Bien, ahora aquí vamos a tomar los 5 mililitros de esta solución de banano. Bueno, entonces, vamos a agregar estos 5 mililitros de la solución del banano con la solución del Isis a los 15 de alcohol. Digamos que aquí es lo que nos va a indicar una separación. Digamos que el alcohol va a tener una acción sobre el ADN. Más que todo el ADN, que es frío, entonces el alcohol que está frío, entonces lo que hace aquí es que el ADN, ya que no es soluble en alcohol y todos los demás elementos que se pueden encontrar ahí sí. Entonces, lo que va a hacer es que el alcohol va a retener o a mantener en una de sus fases partes internas de la célula, como los organelos, ¿cierto? La parte interna, de pronto algunas proteínas, algunos elementos que se encuentran al interior de las células. Entonces, ahí vemos que se van formando algunas fases. Entonces, vemos de este lado una fase, una nube, aquí se va haciendo una nube. Esta nube que está aquí, digámoslo, es la que contiene el material genético. Entre más frío esté este alcohol, muchísimo mejor. No sé si se ve un poco bien. Lo voy a tratar de... Si hay necesidad de colocar el alcohol nuevamente a la nevera, háganlo. La idea es que esté bien frío. Lo pueden dejar un momento en la parte de la refrigeración, sino en la parte del congelador para que enfríe un poco más rápido, mantenga un poco más frío. Entonces, todo esto de acá es, digamos, la nube. Entre más frío y de pronto esté con más tiempo, esto se va a condensar un poco más, toda esta nube. Digamos que la parte de abajo todavía se ve como lo que queda de la solución del Isis. Vamos a ver si de pronto se condensa un poco más. Si se aglomera un poco más esta nube de acá. Este, digamos que en esta nube puede haber también elementos como ARN y alguna también ADN, ¿cierto? Entonces, lo que no es tan específico, no es tan específico como de pronto si lo hiciéramos a nivel de laboratorio. Bien, bueno, parece que queda así. Vamos a ver si se puede tomar. Al nivel de laboratorio nosotros tenemos un elemento como estos. Este es de plástico. En laboratorio tenemos un agitador que es como una varilla. Es un elemento parecido a esto, pero es de vidrio. Es una varilla de vidrio, un agitador de vidrio. A ver si con esto se puede mover un poco con ese condensado que hay acá. Yo voy a ver si consigo algo de contraste. Para que se vea un poco mejor. ¿Ven cómo se vea? ¿Ven cómo se mueve? Digamos, esta de acá, esta fase de acá, viene siendo nuestro ADN. Esta que está abajo. Esta. Se está formando esta nube. Esto de acá es nuestro ADN y se siente un poco denso. Por eso queda en el fondo. Ya el alcohol. El alcohol es menos denso. Digamos que este viene quedando acá arriba. En la parte de abajo se ve todavía como una fase del detergente. Se ve el color verde también. Y esta fase, esta fase blanquecina de acá es lo que corresponde a nuestro ADN. Entonces, digamos lo que si tuviéramos un separador de fases, nosotros lo colocábamos o lo introducíamos dentro de un... dentro de una pipeta con llave y se podrían separar algunas de las fases para obtener únicamente la fase que contiene nuestro ADN. Esta de aquí, esta es una separación de tipo químico, ¿cierto? Digamos porque el ADN no es soluble en alcohol. Entonces, el alcohol lo que hace es arrastrar todo lo que sí es soluble en él. La parte orgánica, de pronto, enzimas, proteínas, otros elementos que se pueden encontrar en la célula. Y cuando hicimos nuestra parte de filtrado, lo que hicimos fue un proceso de separación físico. Entonces, ya separamos una fase líquida de una fase sólida. En este caso, pues los trozos de banaro que quedaron en nuestro triturado. Con esto damos por terminado. Este es nuestro ADN. Yo lo acerco un poco más para que se vea. Mejor. ADN a partir de banano.